Impresionante Nosotros venimos de Fundación Aitana Es una fundación que apoya a niños y jóvenes con cáncer Y bueno, la verdad es que nos gustó mucho la experiencia Estuvo bonito, me gustaron las estalantitas y el agua Cuando puso la lámpara en el agua y se vio todo azul Aprendimos muchísimas cosas gracias a Lilia Realmente 100% recomendado De poder hacer una actividad física, divertirte, aprendes muchísimo Nada más las gracias por realmente aceptarnos Por dejar que los jóvenes vivieran esta experiencia La verdad fue una experiencia muy padre Algo muy recreativo y aparte educativo Emocionante Especial Única Mucha luz No se lo pierdan No se lo pierdan No se lo pierde La acción La acción Solo Gracias por ver el video.